Ok, gordis, ¿estás lista para tu primer bebis? Tengo nervios de lo que pueda pasar. ¿Voy a hacer una tanda de a cien por semana, Lenten? Ajá. ¿Y cuántos números, doña? ¿Por qué ahora son diez? Ay, no, no, ay, no, perdón, 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 no, ya no. A ver, con permiso. Bueno, sí, Lenten. Lenten, Lenten, no le gustó. No, mira, no. Mamona como quince o diez. Toma, mami. Es que es un sabor nuevo. A ver, ¿a qué sabe? Echa aquí un poquito, una gota. Ahora, ¿a qué sabe? Y le echa una gota, Sebas. Pon la mano, güey. A ver, ¿a qué sabe? ¿Sabe feo o mal? Bueno. ¿Eh? Bueno. ¿Era mango? Es durano. Sabe bueno. ¿Ves por qué me gusta? Ay, no, perdón. No, me vengan de chiquita que a la vida chiquita. Ay, goza, ya tanto que alegro que tenés de cubrir tú con tus memas. Ay, no, no, no le doy los sentimientos. No, diablo, le doyé, hay que comprarle otro de otro sabor. Está llorando. Compran el de mango. Ese sí está rico, el de mango está rico. Ah, bueno, a lo mejor es que no sabe. Ya, ya, ya no quiere, ya. Mira, ya se enojó. Toma, última, última. Listo. Mira. Ay, esto. Mira. ¿Ya vean lo que hizo? No, las muecas, sí muecas. Es que es la primera vez. Por eso ella necesita. Se tiene que acostumbrar.